Bueno, finalmente hay novedades en cuanto a la interna del PJ porque la lista de Quintela finalmente no fue aceptada por la justicia. Bueno, habíamos conocido ya la información de que esta lista presentaba o por lo menos había irregularidades en la confección y que ahora solamente habrá una lista única que es aquella que está encabezada por Cristina Fernández. Manu Joven, detalles, hasta ahora contanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fede, Marian. Conocimos hace instante nada más el documento de la Junta Electoral del Partido Justicialista que lo que hace es rechazar, lo compartimos ahora en pantalla, en el fallo. Al final de todo, la resolución en definitiva lo que hace es rechazar en primer término la acusación, la reacusación, mejor dicho, de los apoderados de la lista de Ricardo Quintera, Federales, un grito de corazón. Y a partir de que se rechaza esta recusación, así como las apelaciones que también se plantearon de parte, por ejemplo, Jorge Lloma, uno de los apoderados de la lista de Ricardo Quintera, es que queda suspendida la participación de esta lista, es decir, no queda oficializada la lista, Federales, un grito de corazón por no reunir los requisitos reglamentarios. Esto es lo que dicen. El cuarto punto, la resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista, en diálogo ya con ambos sectores, del lado de Cristina Fernández de Kirchner, de Primero de la Patria, lo que dicen es, bueno, el martes debería, en nueva reunión de Junta Electoral, oficializarse ya como lista única y, por lo tanto, nuevas autoridades del PJ, la lista que lleva como presidenta o candidata a presidenta, por lo menos por ahora, Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado, cerca de Quintera, lo que dicen es muy probablemente esto pase a una instancia de judicialización, veremos cómo avanza. Lo cierto es que a esta hora queda la lista de Quintera sin posibilidad de participar por los incumplimientos reglamentarios que se señalaron a finales de la semana pasada. Vos sabés que hace minutos nada más el propio Ricardo Quintera en su cuenta, Red Social X, posteó o reposteó algo que posteó justamente Federales, un grito de corazón, diciendo rechazamos, esto que contás recién, la decisión de la Junta Electoral del Partido sobre la no oficialización de nuestra lista Federales, basada en argumentos incorrectos y fuera de término. Bueno, es un reposteo, todavía no lo escuchamos a él o abiertamente no se pronunció, Quintera. Por ahora los apoderados, los allegados, gente que forma parte de la lista de Quintera, lo primero que dicen, bueno, esto es el intento de la lista de Primero de la Patria, y de vuelta, textual es lo que están diciendo cerca del gobernador de La Rioja, el intento de ganarlo por escritorio, con la metáfora futbolera, es decir, sin llegar efectivamente a la elección. Por cierto, también vale la pena destacar, Fede, que desde la lista Federales, es decir, la lista del propio Quintera, eran quienes más, pero se estaban poniendo para la realización de esa elección, pautada a priori para el 17 de noviembre, por justamente las complicaciones a nivel logístico que llevaría en caso de que se hiciera. Bueno, por ahora, como sabemos, por lo menos a partir de este fallo no se va a realizar, queda como lista única la de Primero de la Patria, y el próximo martes, en sede probablemente de PJ de Mateu, con la Junta Electoral accionando, se va a oficializar la lista de Cristina Fernández de Kirchner, con José Mayanz como uno de los candidatos a vicepresidente, también Germán Martínez de Bloque, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, como vicepresidente, se va a oficializar entonces la lista de Primero de la Patria como la de nuevas autoridades del PJ. Sí, novedas, reconectamos. Gracias, Manu. A ustedes, gracias. Bueno, estamos a minutos de hacer la primera pausa, pero no queremos dejar de hablar sobre lo que dejó la carrera de Colapinta. Ahí estamos, estamos con Cristian González Rocco, en un ratito nada más, con Sergio Charito, analizamos todo lo que dejó esta carrera que fue quizás la peor en cuanto a número de Colapinto, pero que deja un montón de cosas positivas para el argentino. Absolutamente, cuando quieran, como no, con gusto, enseguida. Le agradecemos muchísimo a Mariano, en un ratito volvemos entonces a hablar de esto.